Noche de Mente, Noche de Mente, Noche de Mente. ¡Aló, aló, aló! Acércate a la tele, nena, dale, te lo pido por favor. ¿Qué fin de semana este, mi amor? ¿Lo que habrás hecho? Yo imagínate, mi amor, con los lentes puestos. Dios mío, ¿te quedaste en tu casa? ¿Viajaste? ¿Qué hiciste? Esto es Noche de Mente. ¡Bien! Y te lo presento a él, mi amor. Él sí se da el gusto, porque cuando hay un huequito, siempre cruza el charco, mi vida. Él es el señor Cocosini. ¡Hola! ¿Cómo va? Pero qué galán. ¿Cómo están? Y te la voy a presentar a ella, que también vive viajando, pero ahora da la casualidad que es como que está de gira en el teatro, ¿viste? ¡Ay, Dios mío, anda a verla, te lo pido, eh! ¡Ella es Carla Conte! ¡Bravo! ¡Diosa! ¡Ah! El hombre que tiene más millas acumuladas, mi amor, puede dar la vuelta al mundo de la ciencia, el señor Diego Colombeiro. ¡Hola! ¡Qué hermoso! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa hoy? ¡Los bombos! ¿Qué pasó? Hoy tiene hinchada... ¿Qué pasó? Algo pasó. Acá está pasando algo. Está muy bien, ¿eh? Tiene hinchada... ¡Tiene hinchada que se tiene aguante! ¡Muy bien! ¿Te conté que fui a la cancha? Así siempre, ¿eh? Así todos los días. ¿Te conté que fui a la cancha? ¿Cuándo? Fui a la cancha de Argentino Junior. A ver Argentino River. ¡Ah, Argentino River! Porque ahora jugó con Arsenal. Sí. Que le ganó Arsenal un partido rarísimo. Y hermoso el partido. Me encantó. ¿En serio? O sea, yo fui con mi hija que es de River. Estábamos ahí de Creza. Pero la verdad que me encantó el partido. La cancha de la cancha. Y tenés que ir más a la cancha. ¡Más! La cancha de la cancha. ¡Más! Pero el palacio... ¿Cómo lo quise al vicio? El palacio Tomás Adukó está abierto para vos el día que quieras conmigo. Yo tengo un problema con ese de camarógrafo. Yo tengo un problema con ese de camarógrafo. Yo tengo un problema con ese de camarógrafo. Bueno, chicos, tenemos muchos temas abiertos. Vamos de a uno. ¿Qué pasó? ¡Ay, mono! ¡Chaca, Atlanta, Atlanta, Chaca! ¿Cuál es el problema? Sí, en el último minuto. En el último minuto. Bueno, es así. ¡Vamos, Lleguito! ¿Qué va a hacer, Chaca? Señores, tenemos una invitada de lujo. Va a muy pocos programas. Sí, es verdad. Yo me voy a comportar... A mí me encanta. Pero hace mil años que me encanta. Y ella sabe que me encanta hace mil años. ¡Ah! Bueno, bueno. Sí. Hace mucho que yo... Creo que es en la banca ella, ¿no? Bueno. Aparte de ser una artista increíble, es una... Chicas, la voz que tiene... Sí, no olvidás. De Janny Joplin. Rock and roll puro. De Janny Joplin. Pero... ¿Y esa música? No, no, matrimonio, no, no, no. Me encanta ella, mujer. Ella no quiere compromiso. Aparte, está el hijo en el estudio. Cuando está el hijo en el estudio, porque ella es muy familiera. Es muy familiera. Y estamos súper contentos de que vino, porque realmente le cuesta ir a los programas. Y además labura todo el tiempo. Labura como loca, no para de laburar. Es recontra popular. La gente la adora. Sí, la amamos. Así que vamos a meterle la presentación para poder disfrutar más de ella. Muy generosamente va a cantar con nosotros, porque tiene ese hondón divino. Divino, cero divismo. Cero. Vino, bueno, vamos con la chica a cantar. Y estamos hablando de una estrella, porque a veces uno cree que el mundo de la farándula es Hollywood. No. Andá con ella, llena donde va, la gente la ama. Y sí, obvio. La ama. Bueno, así que le vamos a meter pata. ¿Cómo hace la gente para comunicarse con nosotros? Hoy, que es lunes 28 de abosto. Hoy es hoy, es el cumpleaños de mis sobrinos, Felipe. Te mando un beso enorme. Hoy podés mandarnos un video al 11 76 16 24 26, es el número de nuestra WhatsApp. Ahí recibimos los videos del amor desde cualquier lugar del planeta. Arroba TV guión bajo pública con el hashtag Noche de Mente en nuestras redes sociales, por Twitter o por Instagram. Sí, señor. Perfecto. Buenísimo. Tenemos algunos videítos de la gente que nos mira. Nos encanta conocerte, saber de dónde nos ves. Vamos a verlos. A ver. Hola, soy Ignacio. Y tengo cinco años de castelano. Bueno. Y vivo en la ciudad de Buenos Aires. Nos mando muchos besos y los veo en todas las noches. ¡Mua! ¡Guay, mi vida! ¡Guay! ¡Guay, Ignacio! Divino, Ignacio. Todas las noches con vos. Y se la bancó solito él, ¿eh? Sin la ayuda de nadie. Otro, otro. Muy bien, vamos. Queremos ver otro. Vamos. Soy Gandalf, el gris, y les mando un besito de acá desde las tierras bajas de General Rodríguez. ¡Me vuelvo a loco! Me encanta porque aparte dice, Grandal del gris, como corresponde. Le mando un besito de acá, de las tierras bajas. De General Rodríguez. De General Rodríguez. Hermoso. Hermoso. Ahí es el verdadero señor de los anillos. Es el general Rodríguez. Hermoso. Queremos uno más. A ver, a ver qué más nos dicen. Hola, Noche de Mente. A mí me encanta Noche de Mente y a mi mamá igual. Y felicitaciones por tener este programa. Soy Alma Molinari Coelho de San Miguel del Monte. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡San Miguel del Monte, divina! Con el uniforme, además. Ahí está, la Laguna del Monte, ahí. Sí, exactamente. Bueno, divino, la verdad que bárbaro. Vamos a hacer una experiencia. Una experiencia más que experimento. A ver, invito rápidamente a Luis. ¡Eh, pará! ¡Eh, pará! ¿Qué pasa, bebé? ¿Viniste armado? Pará. ¿Qué vamos a hacer con esto? A ver, ¿qué tenemos? Tenemos un láser que estoy prendiendo ahora. Sí. Si quieren hacer en su casa uno, lo pueden hacer. Tenemos un tubo, una membrana y un espejito. Vamos a mostrar cómo el sonido es una onda y puede generar vibraciones. Y vamos a tratar de visualizar el sonido. ¡Aclaración! ¡Visualizar el sonido! Sí, exactamente. Este es de los láseres bastante potentes. Sí, claro. Y en casa, esto no, porque le podés pegar en el ojo. Estos son los que rompen la bola en la cancha. Sí, exactamente. Exactamente. ¿Viste? Que lo marcaban así uno. Me gustaría encontrarlo al boludo que está con eso. Así, a los jugadores. Es el de... Pero, ¿qué vamos a ver con esto? También. ¿Qué vamos a ver con esto? Como bien decíamos, sabemos que el sonido es una onda y que se va propagando esa onda a lo largo del espacio. En el aire y llega a nuestros oídos. Entonces, vamos a tratar de visualizar estas ondas. Sí. Si nosotros hablamos por este tubo, vemos que ahí cómo se grafica la onda sobre la pared. O sea, estás haciendo mover la membrana y con esas vibraciones vemos el láser ahí. Exactamente. Lo que tenemos acá es un caño en el que en la punta pusimos una membrana, un globo, al que le pegamos un espejo para que rebote el láser que tiene en la punta. Y ahí vemos cómo el movimiento de esa onda... A ver, enfocando... Ahí, a ver, habla. Mientras que la onda va golpeando en el globo adentro, se va moviendo. ¿Estás viendo nada raro con las manos? ¿Qué puedo hacerlo yo? Dale, dale. Por favor, Coco. Apuntando. Ahí está. Pará que te enfoquen, pará. Avísame. Está bueno el aparato para que muestren bien. Hola. Bueno. ¡Hola! Hola, 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 hola. Es grave el que hacerlo. Excelente. Cuando más grave, más grave. Sí, cuando más grave, más... Es más amplia que la onda aguda, por eso se hace el círculo más grande en la pared. Y si vos mantenés la nota, Coco, se va a formar un círculo. Luis Enrique, desafío. Otro día vemos cómo esto tiene que ver con cómo funciona el oído. Perdón, estaba boludeando. No, no, usted bolude tranquilo. Usted bolude tranquilo. Pero esto tiene que ver con el oído, ¿lo contamos otro día? Bueno, sí, sí, no hay problema. Está ordinario. No tenés que mirar, tenés que hablar. ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Dejame a mí! ¡Dale, dale! ¡Uh! No, grave, grave. ¡Hace grave! ¡Ahí va, ahí va! ¡No le sale! ¡No le sale! ¡No le sale! ¡Nadaremos! ¡Nadaremos! ¡Vos dale, Coco! Veníamos bien. ¡Fuscionó! ¡Sonido de mente! ¡Funcionó! ¡Ah, tenés que hablar cetáceo! ¡Nadaremos! ¡Sí! ¡Nadaremos! ¡Gracias! ¡Funcionó! 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 ¡Muy buen nivel! ¡Bien! Señoras y señores, vamos a disfrutar de ella y la vamos a presentar con esta divina canción del Trio Meow. Llega una libriana que encanta con su forma de ser Ella es una artista, poderosa y exitosa mujer La música tropical es lo que hace, llevando el sabor en su sangre Una reina que canta y enamora, llega Dalila, bienvenida a la diosa Ay, estoy como loca, no lo puedo creer, mi amor Si habré hecho temas de esa mujer, no lo puedo creer Para mí es la reina, mi amor, le canta el amor y al desamor La magistral y de pie, Dalila ¡Bravo! Dalila, Dalila, Dalila Bienvenida, gracias Bienvenida Gracias ¿Cómo andás, amor? ¿Te puedo saludar otra vez? Ahí está Ese es tu sillón Bueno ¿Cómo estás, mi vida? Bien, gracias a Dios Gracias por venir, eh Gracias por la paciencia Porque ustedes también trabajan, pasan muchas horas Trabajando Y bueno, yo también, muchas horas Y cuando tengo horas, quiero dormir Claro Claro ¿Querés descansar? Sí Claro Yo la rete, nos peleamos, todos Sí, sí Nos peleamos, como siempre, como Coco se pelea siempre Escuchame una cosa, me dijo Es peleador Sí Yo tengo que estar esperándote Este es mi trabajo Bueno, boludo, este también es el mío ¿Qué crees que...? Son humanas, puedo estar cansada Dos potencias se saludan ahí, eh Sí, sí Este fin de semana, ¿cuántos shows metiste? Sí, nosotros estamos haciendo exclusivos Ve, ponés, la noche estuvimos en el Marshall Y todo eso Entonces, hacemos ya Viste, ya el cuerpo te pide Haces uno, tranquilita Precioso teatro en Tigre Divino Sí Divino Y los productores, en lugar de hacer cuatro Entre los cuatro se juntan Arreglan uno solo Lo hago de hora y media Por ahí, hora y media Hora cuarenta, no sé Depende cómo pinta la onda Claro Pero ¿qué haces? La gente que está mirando Sabe lo que ella genera Deben estar más de uno en la casa como locos Sí ¿Qué te parece? Como locas porque la adoran Porque aparte, para mí, tener una voz Increíble, muy Shani Shoplin Muy Sí Personal, quiero decir, ¿no? Tenés un estilo muy personal Te tuviste que construir vos Sí En una industria muy difícil Sí Sí, lo sé porque Lo que decís es cierto Esto De hecho, hoy por hoy lo veo De que voces femeninas Es como que Eh, qué onda Pero creo que por ahí pasa Porque tienen representantes Esto no tiene nada que ver Y después los representantes me odian Pero no importa nada Pero eso es una batalla Tampoco igual Es una batalla que ya ganaste No quiero ser una ordinaria Pero me chocó un huevo Pero es una batalla que ya ganaste Pero yo siempre dije Yo ya me embarré los pies Claro Así que ahora Después de 25 años de carrera Me gané a Dios, gracias Y la Virgen Y toda la gente que me apoya en todo Eh, cuatro agarres de él Los discos de oro Dos hijos divinos Eh, y cuatro nietitos que son Ay, qué bueno Tengo cuatro nietos divinos Muy familia Vieron que yo la describí Muy familia Sí Sí Vos la pasás muy bien en casa Con tu familia Te gusta Sí, me gusta Me gusta, la verdad que sí Sobre todo porque aparte Los tengo un rato Después se los llevan los padres Claro Eso es lo mejor Esa es la típica ¿Casa de Rosario? ¿Casa de Rosario? Sí, sí Tengo casa de Rosario Sí, pero son muy mameros esto Sí Mis hijos varones Sí ¿Laguran con vos? Trabajan los dos conmigo Sí De hecho por ahí está el que es Sí, ahí está Por allá está Sí Allá está Ese es mi representante ¿Qué otro mejor voy a tener en mi vida? La propia sangre Y qué más confianza y seguridad y tranquilidad para mí Que no sea mi hijo Al contrario Él me caga pedo a mí Y está bien Porque está cumpliendo su rol El otro día Termino de hacer temprano un teatro Entonces Yo no tengo nada Yo no soy del artista que Como aparte No Me voy a jugar al bowling Ah Está bueno Después de un show Claro Porque terminé a las 11 de las noches Los teatros hacen temprano Entonces Dije Che, es una banda que no salgo Y habían venido como 6, 7 amigas Nos fuimos todos al bowling Se engancharon un par de músicos Éramos como 15 Qué linda salida Sí Sí Y Obviamente que agua no tomamos No No, no, no No ¿Viste? No hay agua en los bowling, no hay No No hay champán ¿Qué tomás? ¿Champán? Me encanta Eh Alguna vez alguien No sé quién fue Tampoco me importa Eh Eh Pero cómo va a estar tomando champán Discúlpame Yo te pregunté O sea Lo que vos tomás Claro Somos grandes O sea Vos tomás lo que quieras Tomás hasta si querés ¿Por qué te va a rabardear Porque tomás champán? ¿Qué es careta champán? Porque todos ustedes toman agua Sí No, no, no Déjate joder Pará Y ahí vas a contar Que tu hijo se nos fue por algo Y ahí claro Y cuando llega mi hijo el otro día Porque él se quedó Porque tenía el niño con fiebre Y él tiene un mes y días el segundo Ay, muy chiquito Entonces él se queda preocupado Y le digo Bueno, no, no Quedate No te hagas drama Yo no tengo drama Te quedás Y quedate tranquilo Que los músicos Los músicos se ponen más preocupados Cuando estoy yo sola Al frente Que él Porque él es más Tranca ¿Viste? Y yo como son dos hombres Y yo como son dos hombres A veces se van a romper las pelotas Yo gano un poco la música Y digo Porque yo tengo ganas de dormir Y brava Tremenda Yo me acuerdo Así Taca, taca, taca Qué mujer Claramente Yo me acuerdo de alguna vez Porque después No nos hicimos amigos Yo no puedo vanagloriarme De su amistad Pero sí tenemos Una muy buena onda Sí Yo la quiero Y la respeto mucho Y nos enganchamos Y nos quedamos charlando Ella estaba en Rosario Y yo Y una vez Un músico Le llegaba tarde Te llegaba tarde Y después no llegó más Y después no llegó más Claro Exigente Pero porque Porque ella Llegaba temprano Y todos los demás músicos Llegaban temprano Y este llegaba tarde Llegaba tarde Pensando Una, dos, tres Chao Afuera Estábamos Estábamos Eso fue en el teatro del Rex Exacto Era el Rex Nosotros Los músicos Pobre Este Cerrando lo que iba a decir Mi hijo Antes que me olvide Dale Me agarré y me dijo Ah, te fuiste al bowling Sí, la pasaste lindo Sí Bueno, me dice A ver si te busco otra cosa Así que cuando terminas Te voy a dormir Porque al otro día No te puedo levantar Claro Por un lado me dicen Hacé tu vida Y me voy al bowling A tomar algo Encima es todos amigos Véramos La banda Hasta mi hijo el mayor Tenemos Los tres Una relación Muy fuerte En todos los aspectos Gracias a Dios Y yo creo que con eso Ya está Dios a mí Me dio Un montón Tengo a mis hijos sanos Laburan conmigo Todavía nos abrazamos Acá están Acá está mamá Dalila Con los chicos Ahí están Bye Todavía nos abrazamos No me digas que en algún momento Se corta Yo me muero Si me dejan de abrazar Mis hijos Y viste que hay chicos Que te dicen No, no, no Lo voy a estrucar Me dejás como un boludo No No, no Te dicen Viste No, estos no No tienen drama Y el más grande Lo agarra para la joda siempre Al más chico Y lo abraza Y lo aprieta Y este le dice No, boludo Cortala Y lo del rec Fue que habíamos contratado Un juego de vientos Sí Abrieron las 12 A las 12 de la media Se abren las puertas Para que los músicos Puedan ir Y la gente de música O sea De luces Pasar Los técnicos La escenografía Van los técnicos El ingeniero El sonido Y a las 4 4 y media Tenían que caer Todos los músicos Para ir probando sonido Entonces yo un día Como ya en el ensayo Lo vi Y me cayó Y digo ¿Quién se cree Que este rostigua Del pelotudo este? Porque encima Tenía el pelo cortado Viste Así A los rostigua Viste No saludaba a nadie ¿Quién sos? Claro Papi ¿Qué te pasa? Entonces Primer ensayo Llegó tarde Porque no sé Qué tenía que hacer Tengo otro músico Que viste Trata de bajarme Los decibeles Cosa que para mí Es bastante complicado Segunda vez Llegó tarde Porque no sé Qué le pasó Para la tercera Vamos al teatro Y voy Exclusivamente Porque quería ver Si iba De verdad Me fui para ver Si estaba Llego Estaban todos Ensayando Bueno Me pongo a ensayar Un rato con los pies Hasta que me voy Me maquillo Me cambio Aparece el chabón Ya todo con el traje Viste Con sus pelos rubios Al viento Se paró al lado De un colega Porque también hace Cuerdas Violín Claro Le agarró Le sacó La atriz Lo puse así Yo lo miré así Le digo No, no Paren, paren, paren ¿Qué haces? ¿A mí? Sí, a vos boludo A vos te ríes Me estoy preparando No, no Mirá Este El tema es así Nosotros durante Todos estos días Toda esta gente Que ves vos acá Todos cumplieron Por respeto Uno al otro Como colega Y si vos te crees Que porque tocaste No sé con quién carajo A mí no me interesa Acá la dueña del circo Ahora soy yo Y ya que tocamos Todo el tiempo sin bote Puedo volver a tu casa Porque no me hace falta Esa Tomá bebé Oiga Tremendo Pero tengo razón No me hace falta bebé Es canción A poco nos falta El resto también De todos los colegas Estaban todos cumpliendo horario Y él venía cuando quería Pero qué es eso boludo No Estamos confundidos No estás de acuerdo No seas así ¿Por qué no? Pero a Picante Tiene que haber Alguno que se la banque fuerte Querida No quiere compromiso No quiero compromiso Pero bueno Hay que comer De algo hay que vivir De algo hay que vivir Hay que comer Toma una copita de champán Hay que vivir Si no se vive para trabajar Si es todo lo que nos vamos a llevar Cuando nos vayamos Exactamente Listo Así que Exactamente Pero así Bueno Qué linda que es Escúchame Vamos a conocer Tenemos un científico De gran renombre Dentro del equipo Conduce con nosotros Y hace algunas preguntas A ver si puede conocer Tengo ganas de cocinar Tengo ganas de cocinar Los pocos días que quiero cocinar La pongo El delantancito Una copita de vino ¿Cómo cocinar? ¿Y qué? ¿Cuál es tu plato? Y mirá Sinceramente No es por nada Pero cocino bien Me quepan de todo un poco Y me relaja ¿Te relaja cocinar? Qué bueno Sí Me relaja Sinceramente Me lleva No sé A cualquier lado Menos A la realidad Que es De todos los días Y hablando de Te lleva a cualquier lado Te llevo Muy lejos en el tiempo ¿Cuál sería el primer recuerdo Que viene a tu mente? De vos muy chiquita ¿Algún recuerdo que tengas? Creo que El día que por primera vez Mi mamá me pudo venir a ver al teatro ¿Cuándo fue eso? Ella era Sí Ella me tuvo de muy grande Me tuvo como a los 44 Entonces Viste Había que Ya Para cuando yo tenía A los 44 Yo tenía 80 y pico Así que La llevábamos La traíamos Y Fue la única vez que La hice subir al escenario Y que saludara a la gente Uy Qué barba Y bueno Y mi papá No llegó a No llegó a verte No llegó a verme No Porque vos empezaste también la carrera Vos Vamos a contarle un poco A la gente Que Leo Mattioli El querido Leo Mattioli Fue una especie de De ángel La verdad que sí Él era un tipazo Un tipazo Sinceramente Vos laburabas en un supermercado ¿No? De cajera Sí, yo era cajera De un supermercado En realidad era cajera Y tutti frutti Porque antes viste Que se reservaban El derecho De transferirte de sección Así que Porque si faltaba alguien En panadería O en fiambrería A ver en la caja ¿Quién está el pedo? Bueno, vení vos Todos los rincones Sí, sí, sí ¿Y cómo fue que él Fue en una cena Que te llevaron? Claro Un amigo Sería el que en ese momento Era cuñado de una sobrina mía Vamos, que hacemos un asado Que pingue pan Diría mi hijo Que patatín patatán Que patatín patatán Cuando no te quiere dar La aplicación No me da Porque patatín patatán Te hace Y me puse a cantar Pero me puse a cantar Algo que yo estaba Escuchando en el What, mam Mirá Mirá ¿Vos cuántos años tenías? 27 Mirá Entonces agarra Leo Y me saca así Y me dice ¿Qué está cantando? Una canción Boludo Que voy a estar cantando Siempre tan dulce Sí Amorosa Amorosa Siempre tan dulce ¿Te dijo? Sí Y me dice ¿Y quién es? Es Ana Serré Una cantante Melódica española Ajá Y ¿Te acordás qué canción era, no? ¿Eh? ¿Te acordás qué canción era? Sí, el hombre perfecto El hombre perfecto Es Ana Serré Eres casi el hombre perfecto El que busque por tanto tiempo El que me hace Busca Para El que me hace Entender La La ¿Será esto? ¿Esto es mirá? ¿Será esto? A ver Esa es Y eso estaba cantando Solita Y él lo escuchó Y acá están los dos Para recordar Que me hace Ya que le ¡Ah! Qué buen tipo En serio Me imagino Yo no lo quería conocer Pero todos hablan Tan bien Y una pena ¿No? Sí Una pena Creo yo El no cuidarlo Como deberían Sí Porque la noche Viste que te brinda Un abanico De Millones de cosas Es muy difícil La noche Por eso también Estoy muy agradecida De poder tener A mis hijos Trabajando conmigo Claro Porque la tienen A la madre Rompiendo la pelota Todo el tiempo Claro Yo quiero hacer Un detalle Una cosita Perdón Que se me acaba De cruzar Por la cabeza Venite Un poquito Sí Vení Ay no No, no puedo Vení un poco Porque esta Muere con vos Sí Un micrófono de mano Un micrófono de mano ¿Qué tema era Uno de los temas Que vos hacías En tu show de ella Ay procuro olvidarte Bueno vení Parate acá Se lo podemos poner Y que ella Haga Ay te amo Gracias Un poquito Gracias mi amor Amo amo De ese playback Nos haces un poquito De ese playback Pero que venga Vamos Procuro olvidarte Temazo Sí Temazo Mándalo al mango Si lo tenés A ver Ay me estoy haciendo pi No nena Mándalo fuerte Dale más Procuro olvidarte Pero de Dalila Lo quiero yo Claro Para estos y otros Porque tiene Esta versión de Karina Y de Dalila Para el otro Otro tema Ay todos Sepaneme cualquiera Ponerle cualquiera De Dalila Lenguito Ahí está buscando Te quiero Gracias Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ay Marial 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 Qué mujer Me he encantado Decirte de frente Viéndote a los ojos Cómo me duele Pero a la distancia Desgraciadamente Y el bebé Acaba con todo Como tantas veces Ay Marial La última noche La feliz vez de siempre Me entrega un extraño Eres diferente Me diste friandad Y un vacío tan fuerte Que amarte a destiempo No fue suficiente Muy bien ¡Bravo! ¡Vamos! 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 Dejémoslo así ¡Vamos! ¡Vamos! Porque yo sé que los shows de ella Ella hace muchos shows Y... Y... Sos una de sus artistas preferidas Gracias Y te... Te hace... Te hace... Siempre te... Te... Te honra Y tráeme un pañal, Coco Tranquila Bueno, vamos a... ¿Vamos a jugar? ¿Vamos a jugar? Perfecto Bueno Nosotros hacemos un juego muy tradicional De este programa Nada, quedate tranquila No, porque yo te veo ¡Epa! ¡Esa! ¡Nos ve Dalina! ¡Nos ve Dalina, señorías! Ya sabes de qué se trata el juego Muy bien Muy bien De hecho, le dije un día a mi hijo Le digo ¿Vos nunca viste? ¿Viste con el tema de los Netflix? Y yo, los pibes, están todos en eso Sí Eh... ¿Viste el programa de Mendes, Coco y Carla? No Mira, después lo empezó a mirar Me cago de risa Muy bien La paso bien Sí, la paso muy bien Bueno, qué lindo, qué lindo Gracias por el piropo Nos encanta que nos miren Te lo merecen Gracias, mi amor Gracias Y se ve mucho en el interior Mucho, mucho el programa Viste Que la televisión pública Por suerte se ve mucho En todas las provincias Eh... Entonces ya lo conoces Son perlas que tienen vida Hola, señora Voy a hablar con una perla Hola, qué tal ¿Cómo le va? ¿Cómo andás, Coquito? Tanto tiempo Ay, qué gusto saludarla Qué gusto El gusto es mío Es todo mío el gusto Muchas gracias ¿Están sus amigas ahí? Yo soy el hijo No soy la amiga Ah, perdón Dale, 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 dale Dale, 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 Coco Esta es mi amiga Bueno, perdón No sabía que había un perlo Ella es mi madrina Ah Bueno Tienen vida Ya lo sabés Están escondiendo algo Adentro de las entrañas Tenemos que adivinar qué es Carla nos va a ayudar Es la única que sabe Ni vos, ni él, ni yo sabemos Qué es lo que hay ahí Puede ser cualquier cosa Cualquier cosa fácil No rara Puede ser un peine Puede ser un clavo Puede ser un sanduichito Mi mentalidad, perdón Mi mentalidad me lleva cualquier cosa Por eso No, no, no Algo televisiva Claro Algo para este horario Sí, porque de la noche Venimos de otro programa Donde las diferencias Fueron picantes Sí, las diferencias fueron Sí Fueron picantes Sí, sí, sí Y van a ser legales Pero sí, puede ser nada más Que por la infusión Ajá ¿Qué podría haber acá adentro? Lo primero que se te ocurre Lo primero que te viene a la casa Lo primero que se me ocurre Puede ser, qué sé yo ¿Un cubierto? Puede ser ¿Por qué no? Podría haber sido unos cubiertos ¿Por qué no? No hay cubiertos ¿No hay cubiertos? No hay cubiertos ahí No, no señor Pero tengo la primera pista Dale A ver Vamos, la primera pista dice Su nombre se debe a su sabor Su nombre se debe a su sabor Con lo cual es algo que se come Claro ¿No es cierto? Dulce de algo Correcto Su nombre se debe a su sabor Dulce de batata Dulce de batata ¿Por qué vos le lucís? Perdóname Dile su nombre se debe a su sabor Sí, pero podría ser dulce de leche Se debe a que es dulce Ah, no Está bien lo que dijo ella Eso sabe por qué Porque si no le tenemos que decir batata Cortes Jorjito De la avenida Brasil No, no estás bien Claro, no Está bien, está bien Está bien Su nombre se debe a su sabor Puede ser dulce, salado Ácido, amargo Puede jugar, ¿eh? Por ahí está el hijo También puede jugar Mirá qué dupla esos dos No Dos hijos Los hijos de Los hijos de ¿Cómo se llama el hijo? Pablo Pablo Ahí está Pablo y el hijo de Dalila Y Facundo Ventura Porque es una celebridad, ¿eh? Pero Facundito es nuestro, ¿eh? Facundo labura con nosotros No, claro, ¿eh? Facundo es un gran productor de invitados Y logro de que vos estés acá Tiene que ver con Nosotros desde que llegamos Con Facu No sé, hijo, ¿vos qué pensás? Está en otra, Pablo Está charlando, Pablo Está charlando ahí Está en otra No le dé, no le dé No quiere, no quiere Bueno, su nombre se debe a su sabor No sabemos Bien ¿Qué se te ocurrió? Dulce batata, dijo Dulce batata, sí Bueno, perfecto No, no es Dulce batata A ver Fijate como de abajo hacia arriba Empiezan a desaparecer las tarlas La pista número dos dice Con leche hacen una gran pareja Yo ya me imagino lo que es café Sí, hay un montón de cosas No, café no porque no Lo que pasa es que si tenés que hacer un toque Porque si no ¿Me repetís la opción? ¿No es eso? Con leche hacen una gran pareja Con leche hacen una gran pareja Y bueno, papá ¿Y qué te dije? Que si Acá está pasando un programa Si a usted no le jode No, no, nada No podía otra pista Sí, nos organizamos Vamos acá Una cortina Yo charlo con Dalila Porque esto, ¿verdad? Mira, Carla Todo lo que hablás con la gente Atrás de cámara No está microfoneada la gente Pero cuando En cualquier momento me viene el climaterio Y yo voy a prestar fuego todo Mira la ortiva del camarógrafo Ay, botón Ay, todos saltan por Carla Hoy estuvieron todos Este es mi equipo Este es mi equipo Porque Acá la que se va a quedar soy yo Yo le voy a dar el abrazo Al único que no gritó Carla Que me banca a muerte Que es el mono Un abrazo del mono Vamos, saca Vamos, papá Traidor Traidor Vos gritaste Carla Cuando entramos No grito nunca Carla En uno, copo Él se va a ir a la casa del teatro A mí me quedan unos años más Te aviso Dos te quedan Dos te quedan No diez Dos añitos Él en cinco años desapareció A mí yo tiro Unos veinte años Qué compañera de trabajo Che Así no Qué feo, Carla Qué feo Coco 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 Pero sí Por bruja Y él Porque me descartaste La vez que el cinco Ya era de Dios Le tiré varios años de más Igual Pero no se la tenemos a Dalila Hinchan por Coco y por Carla ¿Podemos volver al programa? Dalila 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 Quédate con el programa Porque eso no da para más Quédate con el programa Sí, vení Conducí Está despedida Conducí Conducí No, que la despida ella Que despide muy bien Sí, despide muy bien Te va a pasar lo del violinista No te necesitamos Te va a pasar lo del violinista Todos estos días ensayamos sin voz Así que sabés qué Si nos organizamos Si nos organizamos Bueno Vamos con la otra pista Bueno La primera era Su nombre se debe a su sabor La segunda es Con leche hacer una gran pareja La tercera pista dice Fueron inventadas Femenino Ajá Al final del siglo XV Por pedido de Charles Maurice De Taller grande Ministro de Napoleón Quien quería unas galletas alargadas Para humectarlas en su vaso de madera ¡Ah! ¡Buenísimo! ¡Sí! ¡Buenísimo! ¡Ahí va! Lo que yo me sentía con esto Es que si la ponés mucho ¡Claraste! Se desarma ¡Tenés que hacer un toque! ¡Ahí está! ¡Verdad! ¡Buenísimo! 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 Una luneta de jamón y queso Tengo acá una vainillita Para que cada uno Se coma una vainillita ¡Ah! Está bien ¿Quieres una vainillita? ¡Ay! ¡Gracias! ¡Para qué! ¡Venga! ¡No! ¡No tenés! ¡No querés comerlo! ¡Efectacular! ¡La vainilla que es como! ¡Só riquísimas la vainilla! ¡Yo sí quiero! ¡Y el hospital! ¡Son buenísimas! ¡Pero mira cómo se vino mal! ¡Sí! ¡Y me vine de la casa! ¡Epa! ¡Epa! ¡Elegancia la de Francia! Y porque mirá con una figura así Me tenía que ponerle el saco Me dice ¿Qué saco te va a poner? ¡El dorado! ¡Muy bien! Lo mínimo para recibir una figura así ¡Qué apretadito! ¿No? ¡Apretadito! ¿Viste? Viene como... Y el agarre este que tiene acá Vamos, se nota que estás cortando Muchas entradas ¡Mira! ¡Mira Potito del fin de semana! ¡Está yendo lindo! ¡Mira Potito! ¡Sí! ¡Está yendo lindo! En el Teatro Seminario ¡Muy bien! En mis redes sociales Arroba Pablo Picotto Ahí pueden ver Todas las entradas y demás ¡Muy bien! Ahí sí ¡Caramela 40 Lucas! ¡Te salió esta foto! ¡Derecho! ¡Derecho! Sí, sí No, no Solo mis redes sociales En nombre de Raúl Che, no tenías vos el problema Este mismo que vos decías La vainilla Que hay que mojarla Una milésima en segundo ¡Nada más! ¡Track! Y sacarla Porque si no ya se queda adentro Y además la vainilla No es que se queda adentro Y vos después la encontrás Se mimetiza con el cósmico ¡Sí! Se disuelve ahí Se hace como un roa Ya está, ya está Te lo tomaste Te tomaste la vainilla No te lo comiste Te tomaste la vainilla De verdad, directamente Ya queda así No, pero bueno Yo, estando una ¿Teniste el sinoceto? Sí, sí Hasta luego No, no No, pará Estando una diosa De la canción romántica Realmente Sí Hablemos del amor Hablemos del amor ¡Ay, sí, dale! Hablemos del amor Y de las cosas que Uno promete por amor Todos los días Porque, ¿sabes qué? Hay mucho chamucho Con eso del amor No me digas No o no Por favor ¿Cuántas veces Se hacen promesas indignas? Promesas Mirá, mirá Mirá cómo se miran Estos dos No Mirá cómo se miran Salí de ahí Maravilla No vayas por ahí No vayas por ahí Dios mío Cosmán No vayas por ahí Realmente Ay, las mujeres Dios mío Basta de promesas Ridículas No me bajes los brazos Sí Mirá Ay, te voy a bajar Te voy a bajar la luna Dele, ¿qué vas a bajar? Vos, vos no podés bajar dos kilos Vos, dejá de romper los huevos Va a bajar La luna Hacé promesas de amor Que sean reales Báile, sí, mi amor Si tengo una vida con vos Me comprometo a descolgar Y doblar la ropa del tender Toda la vez ¡Eso! ¡Me caso! ¡Me caso con eso! ¡Me caso! Esa, la promesa de amor Que vale la pena Que hay que decir ¡Qué pibes pollera! No, no Pero qué pollera Las promesas reales Promesas reales Verdaderas, tangentes Tangibles Ahí, ahí Que están ahí Que están ahí Que me comprometo a qué A acompañarte En tu que hacer La vida de la vida No se entiende nada Lo que quiere decir De baile, sí Recuerda Yo voy a rayar La zanahoria Toda la vez ¡Eso es una promesa! No, eso no ¿Cómo prometen Yo voy a rayar La zanahoria? ¡Qué la uno de la tierra! ¡Allá en la zanahoria! Das asco Hoy das asco ¡Ah! Mirá cómo me va ¡Ah! ¡Ah! Este dolor Es por vos, mi amor ¡Ah! Y el último punto Yo lo comé ¡Qué asco! Eso Es por vos, mi amor Estoy dispuesto a tirar Todos esos calzoncillos rotos Que son como un tapabado ¡No! 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 ¡Traidor! ¡No, no, no! ¡Traidor! Están agarrados Un hilo solo Calzoncillos y media No se tira Un hilo que es como Es como Spiderman Cuando para el tren ¿Viste? Que está como ¡Ah! Y este hilo que queda Molo ahí Pero son los mejores Y ese Se corta ese hilo Taparrabo Ya queda taparrabo ¿Vos tenés que decirle Yo por vos, mi amor Te juro que no te dejo más El toallón tirado en el piso Porque ¡Ahí está! ¡Ahí va! ¡Ahí va! El toallón tirado en el piso No hay nada más lindo Dejá el toallón tirado en el sol No, chico Dejá el toallón tirado Total es patrimonio de la humanidad Va a quedar ahí Total se va a disolver No sé qué me indigna más Si el toallón tirado en el piso O el toallón mojado Arriba de la cama ¡Ah! No, 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 no Yo no me indigna la morir ¡Me muero con esto! ¡Tiene que levantar! ¡Ay, la sororidad! La sensación esta De que el toallón Es como una vainilla Se va a disolver Es que además Se lava con el uso El toallón se va lavando con el uso Se va lavando Con el uso se va lavando Claro Lo va lavando Yo tengo un toallón Que lo uso Lo pongo a secar Lo uso Lo pongo a secar Desde el año 94 Hay gente Ya tiene el aroma de coco ¡Qué asco el olor! Hay gente que lo mete En lavarropas ¡Hasta guardarte! Hay gente que mete el toallón En lavarropas Y le saca el blend Le saca el sabor autóctono De cada uno Es cierto Por favor Te prometo mi amor Que si estamos juntos Si digo que voy a arreglar una cosa Le voy a arreglar Eso es fundamental La promesa La promesa de político en campaña Un día voy a arreglar ese enchufe Un día Un día Un día Me la hicieron esta mañana Un día ¡Ah, bueno! Me la hicieron esta mañana Y que dejé de amenazar Y arreglalo A lo Danila Dale, dejá de amenazar Dejate joder La semana pasada Y gané al plomero Diez millones de dólares Y por último Y por último Pero no menos importante Por último No, no Esto es importante Saber calcular la selga Es importante saber calcular la selga Dale, boludo ¿Cómo saber calcular la selga? ¿Qué? Pero vos no te das cuenta La selga es como el cambio Es como el dólar ¿Entendés? Vos comprás como 6 kilos de selga Cuando la pasás La herví Queda un puñadito así La dolarizás Y es así Por eso no hay que comer la selga No tenés una cosita así No, no Claro, claro Y la última Es más importante Juro, mi amor Que prometo no robarme la frazada Y envolverme como un canelón Y dejarte en la hipotermia Toda la noche Esa es la mental Es la gente que así Se enrosca todo Y el otro queda como Por favor, quiero taparme Estas son las promesas de amor Que de verdad tenemos que tener Yo voy a hacer una gran promesa A ver Y esto es una promesa de amor A nuestros televidentes Yo les prometo porque Es generosa Que nos vamos a ir al corte Con una preciosa canción ¡Sí! ¡Golosa! Gracias, mi vida Gracias Me voy después de ahí De ahí nos vamos a ir al corte Así que vos quédate ahí Mira Así camino la reina Mira Esta es la última vez Que me prometes lo que no es ¿En qué estamos cantando? Estamos en la otra Si no tenemos que dar vuelta el machete Aunque sea en otra vida Ah, bueno, Danielito Aunque sea en otra vida Para que no me acuerdo Con mi profesor No me arrepiento ¿Perdón? No me arrepiento Ahí está, ahí está Te amo Te amo Te amo, te amo Te amo Te amo Te amo No me arrepiento Por haber sido una aventura pasajera De tu tonto experimento No fue mi culpa No fue mi culpa haberle dado el corazón A quien no tiene sentimientos A quien no tiene sentimientos A quien no tiene sentimientos Y me perdí creyendo en ti Me arrepiento La soledad también es buena compañía Y nunca le he tenido miedo Y si algún día te das cuenta de tu error Esa es decisión del tiempo Hoy decidí dejarte ir Y no me arrepiento de dar Y quedarme sin nada Si bien me lograste engañar No me cortas las alas Y no me arrepiento de dar Lo mejor que tenía Te juro que voy a olvidarte Aunque sea en otra vida No me arrepiento No me arrepiento No será fácil levantarse Pero no Seré la víctima del cuento Y si algún día te das cuenta de tu error Esa es decisión del tiempo Hoy decidí dejarte ir Y no me arrepiento de dar Y quedarme sin nada Si bien me lograste engañar No me cortas las alas Y no me arrepiento de dar Lo mejor que tenía Te juro que voy a olvidarte Aunque sea en otra vida Aunque sea en otra vida Me encanta Me encanta, me encanta Escuchá, escuchá Dios mío, qué linda es la música de Dalila Me encanta Te da como para ir en el auto Viste, escucharla todo lo que da 1176-1624-26 El videíto es donde nos tenés que mandar Para que lo veamos acá También Twitter TV Guión Bajo Pública Y el Hasak Noche de Mente En Instagram Seguí, no te lo pido por favor Seguimos con Coquito Carla, Diego, Dalila Dalila, correte, mujer Que te puedes llegar a pegar un balazo, tía Oye Hostias Hostias Por favor Señores y señores Vamos a jugar a Cañón de Mente Canta A ver Con Dalila Hay que bancársela fuerte Vos querés que yo juegue a menos O jugamos de verdad Jugamos de verdad Jugamos de verdad El que gana, gana El que gana, gana Y está todo bien El que pierde, pierde, está bien Es la pregunta que siempre hago Porque soy muy bueno jugando a esto Ya le expliqué Che, hoy Porque este programa está saliendo ahora En vivo Sí Lunes Si alguno tiene ganas de encarar Para el lado de Pinar de Rocha La van a encontrar a la señora ¡Qué! La van a encontrar a la señora Así que si alguno tiene Nada Si no llegas a bañarte Un trapeo Y chao Le vas Y arrancamos Pero después En noviembre Pero a qué se viene En noviembre La tenemos 16 de noviembre En el Luna Par La diosa del verbo amar Te resistías a Luna Pero ahí Va A enfrentar Te daba un poco de impresión Es un estadio muy emblemático Sí, sí, sí Lo que pasa es que por ahí también Yo fui empezando Justo charlaba eso con Coco Y le decía Yo no tengo representantes Lo maneja mi hijo Y lo hacemos nosotros Sí, sí Lo producen ustedes Nosotros producimos todo Muy bien Te va a ir bárbaro Gracias Te va a ir bárbaro Te va a ir bárbaro La gente te ama Sabés que vas a llenar 16 de noviembre Ya vayan buscando las entradas Porque de verdad Viste De verdad Sí Se van a quedar sin entradas Yo sé lo que les digo La diosa del verbo amar Perdón Bueno, querés que empiece yo O querés empezar vos No, no, no Mostrame Primero Sí, sí, sí Sin calentarte Epa, epa Arrancás Así arrancó Así arrancó Es tremendo Vamos Danita Vamos Danita A ver Vamos la diosa A ver Es la otra pollera Dale Va bien, va bien ¡Ah! Gracias a Ujerea Ay, qué miedito Por esto Ay, qué miedito Por esto Por esto Que saca un pojo, eh Por esto Qué lástima ¿Qué vamos a hacer? Vamos a recuperar Vamos a recuperar Es una cosa Señoras y señores Es el canchero 16 de noviembre No sean giles Sino espérenla El 14 para comprar Ya Compren ahora Si ya sabés que la vas a ir a ver Si ya sos fanático Si sabés que la amás Anda a comprar ahora Totalmente Por favor No me hagan caletá Porque te voy a buscar tu casa ¡Uuuh! Qué raro Ay, qué raro Qué raro Ay, mirá cómo se agarró Primero tenés que empatar Vamos ahora Vamos, vamos Primero tenés que empatar Si le apuntás entre el 50 y el 100 Caen las dos En la rayita esa Caen las dos ¿En serio? Pero bueno Ahí va bien Sí, viste No hay 100 Ya que sos jugador Es parecido al bowling Prefiero morir intentando Que está muy bien Ahí Es parecido al bowling esto Ahí, sí Pero está teledirigido eso Señores Sí, pasó algo raro Está teledirigido Hay algo Qué pena Está calgando Qué pena Bueno ¿Cuántos quedan? Uno para cada uno Uno para cada uno Me parece que estos Están cagando ¿Qué pasó, campeón? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el campeón? Vamos Vamos, Dalila Vamos, Dalila ¿Qué tú puedes? A ver ahora Es tu oportunidad Easy Ahí ¡Ah! ¡Ganadora, Dalila, señores! ¡Bravo, Dalila! Muchas gracias, amiga Por haber venido Te llevas unos regalitos también La verdad que Para recordarnos Un memote Pues fue un memote Para jugar con los nietos Este también para los nietos Y este me parece No es para los nietos Un agotelito Un tintito Un tintito rico Un tintito rico Un tintito rico Muy rico este vino Un tintito Te bajaste una caja Te bajaste una cajita Hermoso este vino Como un poco emblazado sin vino Mi amor No, no, no se puede Yo te los tengo Gracias, de verdad Te esperábamos Gracias De verdad La pasé genial La pasaste bien, te gustó La pasé genial Gracias Gracias a todos A ustedes A la producción Te queremos mucho Te respetamos mucho Y teníamos muchas ganas De que vengas 16 de noviembre No dejen de ir a verla Esta le mete Son dos horas Deja todo arriba del escenario Deja todo Así que disfruten de un artista Nacional Popular Hecha de abajo Y que tiene una conexión Con su público Única No se lo pierda A los que alguna vez No hayan ido a verla No dejen de ir a verla A Luna Park Si quieren caerse de risa ¿Nos podemos despedir Con una cancioncita? Sí Uy, qué honor Vamos que te acompaño Gracias, Dalila Saludo a Carla Ya por si no vuelvo Chao, hermosa Gracias Sos hermosa Vos también Suyo, señora Esta es la última vez Que me prometes Lo que no es Te desubico Y ahora No tengo miedo De volar No vas a detenerme ya Lo que tenías conmigo Hoy ya no tiene sentido Con ella hiciste todo lo prohibido Con ella hiciste todo lo prohibido Me duele saber que nada fue verdad Lo que me acerques nunca más No quiero nada de ti No quiero nada de ti Lo que tenías conmigo De ti no me sabía desprender Lo que tenías conmigo Era un amor sin medido Lo que tenías conmigo Lo que tenías conmigo No temías conmigo No temías de ejes Nunca más ¡Bravo!